Tema del video, diabetes tipo 2, mantener su programa de ejercicio para ayudar a revertir la diabetes. Entonces, ha hablado con su médico acerca de terminar con sus niveles altos y bajo de azúcar en la sangre y planea revertir su diabetes tipo 2. Se fijó la meta de hacer ejercicio con regularidad, hizo un plan y comenzó a hacer ejercicio para que su cuerpo pudiera absorber azúcar sin tener que seguir tomando medicamentos orales para la diabetes. Pero, ¿qué puede hacer para asegurarse de mantenerse en el buen camino durante todo el año? Estos son los pasos a seguir para asegurarse de que siga funcionando. 1. Vuelva a evaluar sus objetivos. ¿Todavía te sienten motivado para alcanzar tus objetivos de bajar el nivel de azúcar en la sangre y perder peso, o los objetivos que te has fijado son demasiado difíciles o quizá demasiado fáciles? Establecer metas que lo desafíen en la medida justa puede ser difícil. En caso de duda, elija metas que sean un poco más fáciles. Si establece sus objetivos demasiado lejos en el futuro, por ejemplo, realizar un evento de 10K en un año. Puede ser difícil pensar tan adelante y verse a sí mismo corriendo la carrera. En su lugar, establece varias metas más pequeñas que se complementen entre sí. Por ejemplo, comienza corriendo una milla sin parar, luego dos millas, luego haz una carrera de cinco kilómetros, etc. De esa manera, una vez que alcance la meta, desarrollarás confianza y podrás establecer una nueva meta más desafiante para ti. Luego trabajarás ya. 2. Considera el apoyo social. Está haciendo lo que debe hacer para alcanzar su meta de nivel en un bajo de azúcar en la sangre y pérdida de peso, pero las personas en su vida no apoyan sus esfuerzos. Puede ser difícil alcanzar su meta sin apoyo. Piense en las personas de su familia de las que necesita apoyo y hábleles sobre cómo pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo, ayudarse a sí mismos a evitar cargar peso adicional. Tal vez su cónyuge pueda hacer ejercicio con un teto. Sus hijos puedan ayudar a lavar los platos para darle más tiempo para hacer ejercicio. También puede pensar en cualquier otra persona en su vida que sería una gran fuente de apoyo y alisitarla. Tal vez pueda programar llamadas telefónicas semanales con un buen amigo para verificar sus esfuerzos. 3. Examine sus barreras. Si todavía tiene problemas para alcanzar sus objetivos de estilo de vida saludable para poder detener el progreso de la diabetes, piense en lo que se interpone en el camino. No disfruta de cierto tipo de ejercicio que ha estado haciendo, o hay otras obligaciones que le impiden tener tiempo para hacer ejercicio. Escriba cada barrera que se le ocurra, junto con una forma de superarla. Si no está disfrutando de su clase de ejercicios en grupo, haga un plan para probar un tipo diferente de clase de ejercicios. Podrá encontrar uno que lo inspire a lograr sus objetivos de salud y ejecutado físico. Si el tiempo es una barrera, piense en lo que puede eliminar de su horario. Tal vez reemplace un programa de televisión a la semana con un ejercicio. 4. Recompénsate. Finalmente, mantenga alta su motivación al recompensarse cuando alcance su meta. Decida una recompensa saludable, como comprar una camisa nueva o un libro. De esta manera, seguirás fijándote y logrando objetivo durante todo el año. El diagnóstico de diabetes tipo 2 ya no necesita ser una discapacidad y una sentencia de muerte. Al mantener un programa de ejercicios, es posible detener el progreso de la diabetes, revertir sus signos y síntomas y reducir, si no eliminar, los requisitos de medicación en cuestión de semanas. Aunque controlar su enfermedad puede ser muy desafiante, la diabetes tipo 2 no es una condición con la que deba vivir. Puede realizar cambios sencillos en su rutina diaria y reducir tanto su peso como su nivel de azúcar en la sangre. Aguanta, cuanto más tiempo lo hagas, más fácil se vuelve. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. ¡Gracias!